Zafo, yo paso. Me voy a ir a like. A donde quieras menos a like. Macho, por favor. Lo que pasó fue un golpe de realidad. Tenemos que usarlo. ¿Cómo que un golpe de realidad, León? A ver, nuestra familia es rara. A veces sientes que no nos quieren y nos engañan y todo eso. Pero es nuestra familia. Todavía no entiendes, ¿verdad? No te das cuenta. Que si la gente se entera de quién soy, me voy de aquí y no me vuelves a ver. No es para tanto. ¿Por qué pasaría eso? Porque si la gente se entera que el hijo del Mero está en like, todo valenciado. Dámelo. ¿Puedes entender? ¿Cómo? Mi vida está en peligro. La de mi familia. Y la vida de la gente que esté en like. ¿Ya entendiste? Domingo 10 de marzo, 7.30 de la noche. Con las estrellas.